Es notable la similitud de algunas de las plantas que crecen en la isla Hornos, con las que lo hacen a más de 4.000 metros de altura en el altiplano del norte de Chile, Perú y Ecuador, en especial las que adoptan la forma acoginada. Para evitar la deshidratación por el exceso de viento o ser afectadas por el hielo, que podría destruir sus paredes celulares, estas plantas no solo crecen con sus tallos extremadamente juntos, sino también apenas sobresalen del suelo. Sus hojas son diminutas y duras, particularmente resistentes a cualquier inclemencia climática. Sin duda, una extraordinaria adaptación lograda tras millones de años de evolución. Luego de permanecer Darwin durante varios días en una de las islas cercanas al Cabo de Hornos, conociendo a los habitantes nativos de la zona, la vegetación y la escasa fauna que encontró, el barco Beagle zarpó de regreso hacia la costa oriental de la isla Navarino. Durante la tarde del 19 de enero, nos internamos por la entrada oriental del canal Beagle, bordeando la isla Navarino. A nuestro paso, el agua calma reflejaba las hogueras encendidas por las indígenas al atardecer para atraer nuestra atención y extender la noticia de nuestra presencia. Con la intención de conocerlos, al día siguiente desembarcamos para comer junto a un grupo de fueguinos. A pesar de la baja temperatura, no pasamos frío ya que estamos bien abrigados y sentados cerca del fuego. Sin embargo, los nativos que están casi desnudos y ubicados más lejos de la hoguera, sudan a chorros, lo que nos causa una gran sorpresa, debo confesarlo. Sea por lo que fuere, parecían estar muy contentos de encontrarse junto a nosotros. Entre las muchas preguntas que se hacía Darwin en esta región del planeta, una de las más recurrentes era aquella sobre el origen y antigüedad de los nativos que aquí habitaban. Como lo menciona en su relato, no lograba entender el por qué habían llegado hasta un lugar tan frío e inhóspito como este si vinieron del norte, donde el clima era mucho más agradable y por ende la vida más sencilla. Recientes exploraciones arqueológicas en la zona del Beagle han revelado que los más tempranos vestigios de ocupación humana se remontan a poco más de 7.000 años, lo que permite postular que el territorio situado al sur de Tierra del Fuego sería uno de los que más tarde fue colonizado por el hombre en el continente americano. Prueba elocuente de la presencia humana en esta región la constituyen los numerosos conchales hallados junto a la costa, donde han sido depositados durante milenios todo tipo de desperdicios, desde desechos de lo que comían hasta los artefactos que utilizaban en su diario vivir. La gran cantidad de restos óseos de lobo marino hallados en los conchales revelan que estos animales no sólo formaban parte fundamental de su dieta, sino también les proveían de materias primas esenciales para la supervivencia, como cueros, grasas y huesos, para fabricar artefactos como puntas de arpones para cazar y pescar. 22 de enero de 1833 A medida que nos internamos en el canal Beagle, el paisaje adquiere un aspecto magnífico y muy particular, pero una gran parte de su belleza se nos escapa, porque estamos situados demasiado bajo para ver la sucesión de cadenas de cerros que se extienden más allá del bache. Aquí las montañas alcanzan unos mil metros de altitud, viendo cerca de la cima la línea perfectamente horizontal donde los árboles dejan de crecer. No es mucho lo que ha cambiado el escenario a orillas del canal Beagle desde el día que lo vio Darwin. Con las laderas cubiertas de bosques, compuestos principalmente de lengas y ñirres, fácilmente reconocibles por tomar el color rojo y amarillo antes de perder sus hojas en el otoño, también encontramos aquí coihue de Magallanes, siendo esta la única especie de fagácea de la zona que no pierde sus hojas durante el invierno. Si bien el hombre aún no ha intervenido con el hacha o la sierra a estas selvas, como ha sucedido en la vecina Tierra del Fuego, donde se les ha cortado intensamente desde hace casi un siglo, primero para aserrar y hoy para convertirlas en astillas, es triste comprobar la responsabilidad humana en la destrucción de miles de hectáreas de bosques en Navarino como consecuencia de la invasión de un animal cuyo hábitat natural es el extremo norte del continente americano, el castor. Solo 25 parejas de este mamífero, cuya finísima piel fue altamente cotizada en el pasado, fueron introducidas en Tierra del Fuego hacia 1946 con el propósito de criarlos en gran escala para la industria peletera. Sin lograr los objetivos comerciales deseados, los animales fueron pronto liberados, iniciándose un explosivo incremento en su población. Expandiéndose a gran parte de la isla de Tierra del Fuego por el hecho de no tener depredadores naturales como son el oso, el lobo o el lince en Norteamérica, los castores no hace mucho lograron cruzar hacia la isla Navarino, donde en cuestión de algunos años han modificado el paisaje natural como ningún otro animal lo habría conseguido. Alimentándose aquí principalmente de hojas y brotes de lengas, así como de la corteza de los árboles más nuevos, los castores deben almacenar alimento fresco para el invierno cuando la nieve cubre los bosques. Para esto, construyen represas acumulando troncos y ramas en los cursos de los arroyos, de modo de crear grandes lagunas artificiales que no sólo le permiten guardar su comida en el fondo donde el agua fría se encarga de preservarla, sino además, al instalar sus madrigueras en las orillas, se aseguran que el acceso quede bajo el nivel del agua, de modo que ningún depredador pueda entrar a molestar las crías. Ahogados por las aguas, los árboles no tardan en morir, provocando un daño irreparable a los bosques nativos de Navarino. La ciudad de Navarino La ciudad de Navarino Ricardo Rossi ha sido responsable directo de la creación del Parque Etnobotánico Omora, el más austral del mundo, en las cercanías de Puerto Williams. Allí, entre muchos de los trabajos científicos que se llevan a cabo, Ricardo le presta especial atención al estudio de las aves del parque, para lo cual se instalan redes especiales de captura en las zonas de mayor tráfico. Con extrema delicadeza deben ser manipuladas las aves para desenredarlas sin causarles daño, como en el caso del cometocino patagónico, uno de los habitantes más comunes y coloridos de estos bosques. Recibiendo la colaboración de especialistas de otras naciones, cada verano se dedican varias semanas a la tarea de estudiar las aves capturadas. Sorprende la aparición por primera vez en la zona de un cazamoscas como la viudita, un ave que principalmente vive en los ambientes selváticos de Chile, entre Valdivia y Aysén. Nunca antes se le había visto o descrito al sur del canal Beagle, por lo que su presencia causa profundo interés científico, en especial por el hecho que su migración hasta Tana al sur pueda tener relación con el fenómeno de calentamiento global que está experimentando el planeta. La información obtenida de cada ejemplar es anotada asignándosele un número identificatorio impreso en un pequeño anillo que se coloca en una de sus patas. De esta forma, el ave, una vez liberada, podrá volver a ser reconocida en caso de ser capturada en una próxima oportunidad, pudiéndose conocer sus desplazamientos y evolución corporal. Pero volvamos una vez más al relato de Charles Darwin, donde describe su navegación por el canal Beagle. 27 de enero de 1833. Llegamos durante la noche casi a la mitad del canal, a un extremo de la isla Navarino, desde donde el capitán Fitzroy decide explorar las partes occidentales del Beagle. Se emprende, pues, la navegación muy temprano al día siguiente. Y para gran sorpresa nuestra, reina excesivo calor, tanto que el sol nos quema la piel. La presencia de muchas y enormes ballenas que se acercaban casi hasta tocar la embarcación, probaba hasta la evidencia que nos encontrábamos en un brazo de mar. Luego de un par de días de navegación gozando de la vista de las inmensas montañas con hielo en sus cumbres, llegamos al punto en que el canal Beagle se divide en dos, penetrando nosotros por el brazo norte. En este punto, el paisaje se hace aún más imponente de lo que hasta ahora habíamos visto. Las altas montañas que bordean el canal por el norte constituyen el eje granítico, o mejor dicho, la espina dorsal de esta región, y se eleva a más de mil metros de altura. En muchos lugares, magníficos glaciares descienden por entre los baches hasta tocar el mar. Tan grande fue la admiración de Darwin frente a los espectaculares glaciares que caen hacia el canal Beagle, que el capitán Fitzroy, encargado de levantar los mapas de la zona, no dudó en bautizar aquella cordillera con el nombre del joven naturalista. Una vez más, tenemos la suerte de poder ver lo que Darwin no pudo admirar con sus propios ojos, elevándonos con nuestro helicóptero a la cumbre de aquellas montañas donde nacen los hielos glaciares. Es la cordillera de Darwin, la que con sus cumbres, superando los dos mil metros de altura, conforma uno de los escenarios más impresionantes de la zona del Beagle. ¡Suscríbete al canal!